Es algo que venimos advirtiendo desde hace tiempo al equipo de gobierno. De hecho, ya desde enero de 2012 desde Izquierda Unida hemos tenido una actitud propositiva diciendo que buscáramos un emplazamiento alternativo que fuera legal para no tener estos problemas y a día de hoy el equipo de gobierno ha demostrado que está siendo incapaz de encontrar un espacio adecuado que no tuviera una protección legal que lo hiciera inviable. Por ello, desde Izquierda Unida hoy vamos a solicitar la dimisión de Mercedes Cantalapiedra por la nefasta gestión que ha hecho en este asunto. ¿El ayuntamiento mueve ficha ante el temor de un nuevo revés judicial a pocos meses de unas elecciones? Desde luego y es algo que nos sorprende muchísimo porque como es sabido por la opinión pública la verdad es que se han empeñado en que fuera en determinados sitios en el Pinar de Antequera a procesar de sentencias, de recursos y la verdad es que siempre, por así decirlo, han escurrido el bulto y la responsabilidad de que Pingüinos esté en suspenso ahora mismo es única y exclusivamente del equipo de gobierno. Ni lo es de los colectivos moteros que simplemente defienden su interés particular ni de los colectivos sociales que velan por el respeto del medio ambiente. Era tarea del ayuntamiento buscar un terreno adecuado que salvaguardara ambos intereses y diera plenas garantías legales a Pingüinos. La verdad es que se ha demostrado la incompetencia y negligencia como te decía antes, Mario. María Sánchez, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid. Gracias por atendernos y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por llamarnos.